Pate mi nena Ya yo no puedo, te dejo con maíz Si sigo contigo nena, te vas a arrancar mi nojado Si, si, si mi nena Lo que yo tengo ahora, lo tuve que trabajar y vivir duro Tu te creías, que yo era el rico chanchón Si sigo volviando nena, me dejas como un lechón y no Si, si, si mi nena Lo que yo tengo ahora, lo tuve que trabajar y vivir duro Ya yo no puedo, te dejo con maíz Si sigo contigo nena, te vas a arrancar mi nojado No, no, no me lo acabarás Lo que yo tengo ahora, eso me durará No, no, no me lo acabarás Lo que yo tengo ahora, eso me durará Verás No, 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 no No, no, no me lo acabará Lo que yo tengo ahora, eso me durará No, no, no me lo acabará Lo que yo tengo ahora, eso me durará Espérate